¿Qué es la OVNI? En esta área y en este lugar, entre estas personas nos encontramos con el señor Gilberto González, donde él nos va a anajar en sus propias palabras hechos que él ha vivido, hechos que le han marcado su vida de alguna manera. Yo le puedo narrarle una experiencia que yo viví. Y la que yo viví fue que yo siempre vivía en casa de mi hermana en Mirillas Valle. Y me iba siempre con los muchachos a buscar mangos para los cerdos que ellos criaban. Y pues salimos una tarde a buscar la comida de los cerdos. Y en el río, los muchachos vieron una especie de algo redondo, como un baño. Y uno de los muchachos, que tenía como ocho o nueve años para aquel entonces, que ahora son personas adultas, quisieron llevárselo para venderlo, para hacer dos piletas para comer los cerdos. Y que nos pusimos de acuerdo para llevárselo. Y nosotros colgamos los mangos y nos llegamos a la casa. Cuando llegamos a la casa, el muchacho buscó un pedazo de machete para picarlo. Porque como era redondo, entero. Y era como de aluminio. Y ellos lo que querían era partirlo por el medio para hacer dos bases. Al intentarlo, ponerse en el bateí de la casa, a intentarlo, a hinderlo. Eso comenzó a producir un ruido. Y por el mismo centro del envase ese, sacó como tres tentáculos. Y comenzó a producir más ruido. Nos asustamos y nos separamos de eso. Cuando usted habla de que es un envase. Nuestra pregunta es, ¿qué tamaño más o menos usted le daba a este artefacto? Eso medía aproximadamente de dos pies y medio a dos pies. Como dos pies y medio en cúbicos. En la circunferencia. Sí, en redondo. Al producir el ruido, pues nos asustamos y nos separamos. Y nunca lo cortamos, ni lo intentamos. Porque eso comenzó a vibrar. Se alzó, escondió las tres patitas que tenía debajo. Se alzó y debajo de un palo de mango, ahí se desapareció. Se alzó y peló el palo de mango porque le sacó todas las hojas. Con la velocidad que eso iba. ¿Qué pensaron ustedes? Mi hermana, lo que me dijo a mí fue, no se lo cuentes a nadie que van a pensar que ustedes están locos y nadie le va a creer. Siempre yo no mantuve callado, ellos se mantuvieron callados. Hasta el extremo que ellas son hombres mayores, casados. Ya ellos, mi hermana murió y el esposo. Y los muchachos, yo les he preguntado. Después de hombres mayores dicen que no lo recuerdan. Le pregunto, ¿qué pensaron ustedes en ese momento cuando vieron que el tal artefacto que ustedes en un momento dado pensaban que podían partirlo en dos para utilizarlo, para echarle alimento a los animales? En ese momento, ¿qué fue lo que ustedes pensaron cuando esto de repente, para decirlo de alguna manera, tuvo como vida propia? Como que de momento lo que era un artefacto, de momento como si hubiera una fuerza inteligente dentro o manejándolo. O algo lo manejaba. Que de momento ustedes sintieron que hizo ruido, que ustedes sabían que provenía de adentro del artefacto. ¿Qué fue lo que a ustedes se les pasó por la mente? Porque de verdad... O sea, quedamos sin dar una explicación porque era que no esperábamos eso. La idea era venderlo porque era de metal y salían dos envases. No pensamos en más nada. Jamás en la vida podíamos pensar que eso podía moverse de esta forma. Y con esa velocidad que se alzó como para dejar el palo sin hoja. Cuando el artefacto comenzó en movimiento, ¿ustedes en su cuerpo, qué sintieron? Bueno, yo lo que sentí fue miedo. Y por eso me retiré enseguida y los muchachos se escondieron arriba. Eran nenes de 7 y 8 años. Eran menores. El artefacto como tal, además del ruido, ¿ustedes le vieron alguna luz? No. ¿Algo extraño? Algo que usted dijera definitivamente, esto no es de aquí. Lo único llamativo que tenía era que tenía unos muñequitos dibujados alrededor. Tenía dos franjas, como una franja ancha. Era en aluminio y en la franja esa del centro era que tenía los muñequitos dibujados. Cuando usted habla de muñequitos, ¿a qué se le asemejan los muñequitos? A letras, dibujos. Para este tiempo usted haya dicho, esto es lo que yo vi en aquel momento en la cara de sato. Ahora, después, con la edad que tengo ahora, lo más que se asemejaba era como si fuera este marciano. Porque los dibujitos eran, la carita era redonda, o sea, no redonda. Redondo arriba y larguito abajo, los ojos bien grandes, que era lo más que se le notaba, y los brazos bien flaquitos y las piernas bien cortas. ¿Quieres decir? La figura no tenía sexo, en la figurita no tenía sexo, era el cuerpo entero. Quieres decir que en ese momento, o tal vez después, porque tal vez como tenía miedo, en ese momento usted no lo captó de lo que estaba viendo en el artefacto, los dibujos. Pero ahora que usted dice que le ve formas humanoides, que podían ser, sí, alienígenas, cuando este artefacto se eleva, que usted lo vio subir, ¿ustedes lo siguieron con la vista? Porque usted me habla que se llevó la zona de árbol. Ah, pero se perdió en el espacio, y estaba a pleno día. Yo le calculo como una hora, de cinco a seis, y ya a las seis empezaba a oscurecer, pero ya había volado, y se perdió en el espacio. ¿Después que ustedes tuvieron esta experiencia? La pelea fue a mi casa. Ok, esa noche como tal, o después, días después, ¿no sintió algo jaro, cambio en su personalidad, en su manera de ser, sus emociones, su estado espiritual? ¿Qué ha sentido don Gilberto después de esas experiencias? Y si a medida de esa experiencia ha vuelto a tener otras experiencias que también quisiera compartirlas con nosotros, después de ese evento, de haber vivido esa experiencia con ese artefacto. Bueno, acuérdense que uno con los años y el tiempo adquiere más experiencia, adquiere más conocimiento, y lo que no entendía en aquel entonces, que eso, lo que era, pues sí, no experiencias como para tener contacto directo con algo así, pero sí, eso lo que daba era una sensación de como si fuese escalofrío, sensación jara en el cuerpo.